Este 2014 traerá mayores opciones de crédito en colones. El Banco Popular ofrecerá 550 mil millones de colones para financiamientos de pequeños negocios y también de vivienda. Este 2014 trae buenas noticias para quienes andan en busca de financiamiento en colones. El Banco Popular ofrecerá 550 mil millones de colones para créditos de diferentes tipos. La mayoría de los costarricenses tienen hoy la generación de su ingreso en colones. Entonces, prudentemente consideramos que la gente debe tomar los créditos en la moneda en que recibe su ingreso. Se dispondrá de más de 80 mil millones disponibles para las familias que ganan en colones con tasas de interés que rondan entre el 8 y un 10%. Vivienda, podemos financiar una solución de vivienda hasta 30 años en tasas de interés que hoy se mueven entre el 8 y el 10%. Todas las condiciones financieras son muy favorables, lo llevan a una tasa o a una cuota relativamente baja y cubriéndose de ese riesgo que nosotros decimos si toma la solución de crédito en moneda extranjera o en dólares. Para otorgarle créditos se estudia la posibilidad de pago del aplicante y se espera que supere los 250 mil colones. El año pasado se giraron 480 mil millones de colones en soluciones financieras a unas 115 mil personas. Esto mediante las líneas de crédito personal y de carácter social.